¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a poner súper chulos varios elementos que pueden ir perfecto para una carne asada o una fiesta en un jardín. Reutilizando varias cosas que seguramente ibas a tirar o que son muy económicas, las vamos a enchular de una forma fácil y rápida, tratando de que todos los elementos que utilicemos en la carne asada combinen y se vean súper atractivos. Para esto lo voy a hacer con pintura en aerosol y busqué de muchísimas marcas y esta me encantó. Además de que me llevé la sorpresa de que tienen muchos estilos de pinturas, no solo metálicos, también con mucha textura, me encantó ver que tienen una variedad de colores impresionante. Así que lo que más tardé fue en elegir tres colores que iba a utilizar para todos mis elementos que quiero resaltar en mi carne asada. La marca que voy a utilizar es Frost Solium. La textura y la verdad lo rápido del secado me encantó, así es que en la caja de descripción les dejo toda la información y también aquí. Algo que no había visto en pintura en aerosol es tener textura como de piedra. Bueno, quería agarrar todas, todas las texturas, me encantaron. Y otra cosa también que encontré de la misma marca, Frost Solium, fue una pistola para que te sea más fácil o más cómodo pintar, ya lo verán. Primero para hacer unos floreros voy a reutilizar frascos de café, de mermelada, de agua. Les voy a quitar la etiqueta y los voy a enmascarillar con una cinta adhesiva. Esta cinta adhesiva se conoce como masking tape y es muy fácil para enmascarillar. Esto es colocarla en donde no queremos que se pinte el frasco. Lo puedes poner en forma diagonal, horizontal, hacer figuras, rayitas, de la forma que tú quieras. Yo estos tres frascos los voy a poner en forma horizontal y dejar un espacio de diferentes anchos y en diferentes posiciones en los tres frascos. La idea es que hagan juego. Y bueno, para cubrir las partes más grandes voy a utilizar papel periódico para tapar justo lo que no quiero que se pinte. Estos los voy a utilizar como floreros. Sin embargo, también pueden ser ideales para colocar ahí el aceite, aderezos o especias. Otra herramienta que se usa mucho en la carnazada son las tablitas de madera. Así es que también la voy a enmascarillar, pero esta vez en diagonal. Lo que estoy haciendo es primero enmascarillar todo lo que vamos a pintar del primer color. Así nos vamos a ir mucho más rápido. En vez de hacerlo de uno por uno cada que pintemos. Y bueno, voy a abrir esta novedad con la que me encontré, que es como un adaptador, una pistola para que te sea más fácil pintar. Y la combinación de colores que voy a utilizar es este verde manzana, uno metálico y el texturizado de piedra color negro. Voy a empezar con este verde manzana que me encantó. Vamos a colocar esta pistola que de verdad nunca la había usado, pero creo que puede facilitar el pintado. Está muy fácil de colocar. Y siempre que vayas a utilizar este tipo de pinturas hay que agitarlo muchas veces. Ahora, fíjate que tu disparador quede en el hueco que está aquí, porque yo no me fijé y pues bueno, empezó a gotear. Ahora sí, con una buena distancia y en un ambiente que esté totalmente abierto, con las ventanas abiertas. O lo vamos a hacer en exteriores. Vamos a pintar vidrio, metal, madera, cerámica y hasta barro. Oigan, estoy impresionada de estas pinturas. Pintan a la primera como que no necesitan muchas capas. Y bueno, ahora vamos con los utensilios de madera. Y bueno, también me encantan estos utensilios de madera, palas, cucharas para el guacamole, salsas, cremas, aderezos. La idea es que todo, todo haga juego. Así es que primero enmascarillamos todo lo que va a ir con el primer color. Dejamos que se seque, que la verdad tiene un secado muy rápido de 20 minutos y ya al tacto de una hora. Y bueno, continuamos ahora con la tabla de madera, que esta además la uso muchísimo. Y cuando son muy bonitas, también la pongo en la mesa. ¿Y qué tal una cubeta de fierro para poner ahí los refrescos o las cervezas a enfriar? La voy a enmascarillar en forma vertical, como haciendo una B. Y recuerda tapar todo lo que no quieres que se pinte. Y bueno, todo lo que van a ver que pinto, solamente utilicé los tres botes que les puse al inicio. Se me hizo súper rendidor. Porque como no necesitas muchas capas, con una sola queda como bien, bien la cobertura. Ya que esté seco, vamos a quitar todo el enmascarillado, es decir, la cinta masking tape y el periódico. En los frascos de vidrio, en la madera. Y vean qué bonito queda, queda súper parejo el color, me encanta. Recuerda que tú puedes utilizar la combinación de colores que quieras, al fin. Al fin la gama de Rosoleum es enorme. Y bueno, otras cosas que ya siendo muy curiosa puedes pintar son los aleros. ¿Y qué tal unos caballitos para el tequila? Para que no se pinte el interior, voy a rellenarlo con papel periódico y solo dejar unos espacios donde quiero que vaya el color. Cuando pongas tu mesa, escoge también servilletas con los mismos tonos para que todo haga juego. Y bueno, ahora para colocar el segundo color, vamos a enmascarillar encima de lo que acabamos de pintar. Solo que esté bien seco, dejamos un espacio y todo lo demás lo cubrimos con periódico. Con todo lo que acabamos de pintar, las palitas de madera, los frascos, la cubeta de fierro. Recuerda enmascarillar en diferentes áreas y con diferentes anchos. El siguiente color que voy a utilizar es este bronce que tiene como un toque de color rosado, porque hay como tres tipos de bronce. Voy a quitar la pistolita de la anterior y ponérsela a esta. Bueno, esta herramienta no sé si existía de toda la vida, pero de verdad es algo que me fascinó. Es súper cómodo pintar con esta herramienta. Y bueno, así nos seguimos con todo lo que vamos a pintar, enmascarillando y colocándole color. Este tono metálico me fascinó, muy cañón. Quiero pintar todo, todo de este color. Y bueno, ya que esté bien seco, volvemos a enmascarillar para poner el tercer tono. Y bueno, ya les dije que este color me encantó. Pero este spray me volvió loca porque tiene una textura de piedra. Así tal cual como pinta, así también se siente. Es como rugoso. Así es que si te fijas, estoy mezclando colores brillantes con metálicos y texturizados. Ahora voy a pintar sobre barro, que son estas macetas pequeñitas de citronela, que ayudan a ahuyentar los mosquitos. Así es que también vamos a ponerlas súper chulas, combinando los tres colores. Y bueno, ya ya tengo enmascarillado todo lo demás, la tablita de madera, las palitas. Y vean qué chulada, me encanta cómo se ven los tres juntos. Además, si ustedes lo pudieran tocar, se siente como rugoso, como piedra. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con todos nuestros elementos. Y bueno, mis chuladas, recuerden disfrutar este momento porque es para ustedes, para lucirse, para que su casa se vea divina, su carne asada. Pongan una buena música, invitan a sus amigos para hacer todo este proyecto increíble. Y al final, bueno, pues hacen la carne asada. Y bueno, en esta ocasión estas macetas son velas, pero también podrían ser macetas de plantas. O qué tal para colocar todos los cubiertos juntos, como un organizador. Y bueno, enmascarillé, aquí sí, en vertical, para colocar primero el color metálico y luego el verde. ¿Qué tal? Me encanta, se ve increíble. Ahora nos falta un color en la cubeta donde van a ir las cervezas. ¿Qué tal? Esta marca de pintura pinta perfecto en diferentes superficies. Metal, madera, vidrio, barro, cerámica, como que mi cabeza empezó a volar de todo lo que quiero pintar o restaurar. Bueno, ya que esté bien seco, colocamos el hielo y un tip para que tu hielo no se derrita tan rápido. Al hielo, colócale sal de grano. Tarda mucho más en derretirse. Luego las cervezas y los refrescos. Y bueno, ya tenemos una parte. Ahora necesito como una charola para estarme trayendo las cosas de la cocina al jardín. Platos, vasos, servilletas, de todo de una forma práctica. Y bueno, necesito un guacal para el próximo proyecto, así es que yo aquí vengo por mis mangos y por algo de fruta. Y le pedí un guacal y me dijo que sí, tenía uno disponible. Así es que ahí es donde pueden encontrar los guacales, donde venden las verduras, las frutas. Así es que, aparte están re bien los guacales, vean. Están bien bonitos. Si no los llegas a encontrar en muy buen estado, lo que tienes que hacer es primero lijarlos y limpiarlo súper bien. Ahora voy a tomar la medida de la base, lo puedes hacer desde la parte de arriba o de abajo, para tener más estabilidad y que me funcione como charola. Así es que con unos pedazos de cartón, porque no me alcanzó con uno solo, voy a tomar las medidas y a cortar estas diagonales para que este pedazo de cartón llegue hasta el fondo. Para hacer más rígido este pedazo de cartón, lo vamos a forrar con papel periódico. Estos pedacitos de papel periódico los vamos a pegar con la mezcla de mitad agua, mitad pegamento blanco. Con una brocha vamos colocando primero en la base pegamento, luego el pedacito de papel periódico y encima de nuevo la mezcla de pegamento blanco con agua. Así hasta cubrir todo el cartón. Todas las partes que sobren de los laterales las doblamos hacia adentro. Esto lo vamos a hacer por ambos lados. Lo dejamos secar súper bien y ahora sí te va a quedar duro como tabla. Y bueno, hacemos lo mismo que hemos hecho con todo, colocarle los tres colores de pintura que elegimos. Mi chulada, recuerden que los tonos ustedes los eligen y hay muchísimos, muchísimos de dónde elegir. Y bueno, ahora le pedí a mi carpintero si me podía prestar su serrucho, la parte de aquí arriba del guacal y hacerlo más pequeño, dejando solo dos niveles y así me quedará como más corta o más bajita mi charola. Esto también lo puedes hacer directamente en un local de ventanas o de carpintería. La verdad lo cortó de volada. Ay, mi chulas, y algo que se me pasó a decirles es que aún en exteriores, cuando pintes con aerosoles, es importante ponerte tapabocas o mascarilla. Y bueno, ya casi, ya casi terminamos. Igual que los anteriores, vamos a enmascarillar lo que no queremos que se pinte. Aquí solo voy a combinar dos colores y en el fondo vas a pegar el cartón que hicimos que está más rígido. Esta charola no sabe lo práctico que es. Te vas a traer muchas cosas de una forma segura, sin que se te resbalen ni que se caigan. Y bueno, ahora ya que mis frascos están listos, los voy a rellenar de agua para colocarle flores. Estos detalles de las flores siempre, siempre son muy lucidores. Y bueno, mi chuladas, ya quedó todo, todo listo para hacer la carne asada. Todo hace juego, se ve lindísimo. Recuerden también combinar las servilletas, los platos. Yo voy a empezar primero por unas papas para colocarlas en el asador, que me quedan deliciosas. Y a poner algo para que nos dé sombra porque estaba haciendo mucho calor. Oigan, mi chuladas, y estas pinturas me rindieron perfecto. Yo no sé, pero de verdad, comparándolas con otras, creo que me rindieron el doble. Solamente usé estas tres para todo el proyecto y además me sobró pintura. Mis chuladas, si quieren saber dónde conseguir esta marca, Rust-Oleum, déjenme sus comentarios para que les pueda decir en qué tiendas lo encontré. De todas maneras, aquí les dejo algunas de sus redes sociales porque de verdad vale la pena mucho. Lo que más me gustó es la variedad de colores. Así es que proyectos con estas pinturas pueden hacer muchísimas. Y bueno, ahora sí, a disfrutar de la carne asada. Primero a taparnos un poco del sol, invitar a algunos amigos y claro, lucirte con todas las chuladas que hicimos. Bueno, mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Por favor, no olvides de regalarme un like y suscribirte. Y bueno, ahora sí que son días súper ricos para sacar el asador, convivir con la familia, amigos. Estos momentos a mí de verdad, de verdad me fascinan. Ahora sí, ya me voy. Bye, bye. Chau.